A ver qué me sirve, qué me es útil, qué es. Dice mi maestro, desde qué puedo sacar provecho. Dice mi maestro, yo vengo a la uni, porque quiero ser una persona mejor. Yo soy de acá. Digo, no, mi madre, tú vienes aquí porque quieres ser mejor de la madre, porque eres malo, porque eres el juez que vas a mandar, wey. No, porque la quieres, para estar consciente de acá. Para que la siga la mamada, wey. Tú desde el momento de que vas a la universidad, vas a tocar con la mentalidad que vas a hacer, porque cuando acabes vas a hacer claro y porque... No, no. No, 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 no es necesario. Tú lo que ya se hicieron a tomar conciencia y, pues ya hace. A ver, ¿qué carrera me deja mal? ¿Qué carrera me deja mal? No. Mucho se mete en el cinto. ¿Va a la carrera? ¿Medicina? ¡Ah! ¿Medicina? Por los tiempos mismos, sí. La temperatura de la treca va a dar poco, en ese tiempo tenemos que comer, vamos a hacer pendejos. Claro, estamos que pendejos. Es un tipo de pellejo Es bastante pellejo Yo diría demasiado Y saldado un saludo a la banda que me esta viendo ahí en el cielo Todos aquellos Los recuerdo y los tengo muy presentes Ya alguien esta madre Estos haciendo su camino a la infinidad Me parece que yo te quiero escapar Por eso son unos pendejados Porque el que me ha pasado a los participados Si no hay amor No hay amor Saludo a la banda Que yo voy a tomar ella de